Los nuevos sets de Halo se presentaron de manera oficial en la Toy Fair 2017. Primero tuvimos imágenes donde se aprecian sets que ya conocíamos gracias a las filtraciones que hemos estado informando a través de nuestras noticias. En el stand solo pudimos observar dos sets relativamente nuevos, un nuevo Fireteam y un nuevo Cyclops. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero después de eso llegaron estas imágenes donde podemos observar sets que antes no habíamos visto. Comenzamos con el pequeño análisis. Se presentaron nuevas Drop Pods y éstas tendrán un mejor detalle en cuanto a colores. Los Odeistic que contendrán también parecen muy bien detallados y estos ya no poseen los dientes característicos alrededor del visor. El precio de venta será de $9.99 dólares, lo equivalente a $200 pesos, aunque no se tiene un precio fijo para México. En esta nueva sección del stand pudimos observar el huarto gártico junto con sus tres figuras, el Recon, el Mark y el Rowe, junto con sus accesorios. No hay precio ni fecha establecida para su venta. Vimos más de cerca la serie Héroes 4. Pudimos ver a Dale Decimus, que corregimos la información que habíamos dado del martillo gravitatorio. Si tiene detalles de pintura, el Spartan Wetgore con su cañón de combustible, el Spartan Argus, el Capitán James Currer con la IA Isabel y el Spartan Madsen con un rifle francotirador. El precio para estas figuras es de $4.99 dólares. La serie Héroes 5. Esta nueva serie está conformada por 6 figuras, 5 oficiales y tan solo una figura no oficial. En ella encontraremos un Brute Bodyguard, a Cortana, el Sargento Johnson, el Inquisidor, el Jefe Maestro y al Profeta de la Verdad. Al principio llegó una imagen que creímos que era fake, confirmamos horas después que era real. Las etiquetas con los nombres de las figuras, las piezas de la base que no son transparentes, hacen que creamos que son customs. Recordemos que muchas veces en la Toy Fate se muestran los prototipos de las figuras, por lo que los detalles y los colores pueden parecer descuidados o muy fuertes. Estas figuras pueden sufrir cambios en los siguientes meses, por lo que verlas de esta manera es totalmente normal, aún no hay fecha de salida de la serie. Otro de los sets que ya conocíamos es el Wasp, lo vimos con sus figuras, está basado en Warzone, se ve bastante bien y con varios detalles. Las figuras también se ven muy bien, en especial el Hunter. Encontraremos dos armas de la UNSC con el Skin Bumko, el precio para Norteamérica será de $49.99 dólares, lo equivalente a $1000 pesos, aunque en México no hay precio establecido. La presencia de Halo Mega Construx en la Toy Fate fue menor a la de años pasados, casi todos los sets que vimos aún no están a la venta, y la mayoría los vimos en filtraciones, por lo que no hubo sorpresa. Esperamos que los sets presentados no tarden demasiado en llegar a nuestras tiendas, pero deja en la caja de comentarios cuál ha sido tu set o figura favorito de la Toy Fate. Esto es SquareBlog y nos vemos en el próximo video.